Vamos a contar con el síndico municipal Ignacio Campos de Kiwa quien nos va a comentar un poco acerca de la sesión extraordinaria de Cabildo donde se aprobó el presupuesto para el festival navideño de este año y también acerca de unos predios recuperados por la sindicatura municipal. ¿Qué nos puedes comentar respecto a esto? Gracias, buenos días. Pues decirte que la sesión ordinaria que fue hace ocho días se presentó precisamente el rescate de cuatro predios que nos ayudó el Instituto Sustentable de Suelos Naturales, INSU por medio del licenciado Ramón Ponce, antes Coret, y logramos la recuperación de estos predios por un valor de más de 3.490.000 pesos que formarán parte ya de los activos del municipio de Uruapan y que se van a utilizar para generar alguna infraestructura que les pueda ayudar a las colonias para que puedan tener áreas verdes o espacios de recreación en el cual nos pueda ayudar a disminuir un poco los índices de delincuencia que se puedan generar. Y también, por otra parte, como bien lo señalas, tuvimos una sesión extraordinaria el día martes donde se aprobó el presupuesto del festival navideño por un monto de más de 3 millones de pesos. Decirles muy claro a la población, porque luego hay diferentes críticas en el sentido de que hay otras prioridades, pero yo creo que no se conoce el contexto de lo que significa este tipo de eventos y la derrama económica que generan para nuestro municipio. Te pongo un ejemplo brevemente, con el Festival de Velas, que ya es un festival que se ha consolidado aquí en Uruapan, se logró una derrama económica de más de 85.5 millones de pesos. ¿Qué significa esto? Que los hoteleros estuvieron al 100% y los restauranteros y toda la gente comercial van a decir que nada más se beneficia a los hoteleros. No, porque es una cadenita de las diferentes actividades económicas. El hotelero tiene para contratar más gente para sus servicios que da, igualmente el restaurantero, y esta gente pues tiene acceso a ganarse un dinerito adicional o a ser contratado de manera temporal que le permite llevarse unas monedas o un recurso a su bolsillo y ellos tienen para comprar los enseres o las necesidades básicas de su familia. Entonces yo creo que este tipo de inversión que hacen municipios para facilitar y para que haya una derrama económica que pueda beneficiarse en todos. He escuchado o he leído algunas críticas respecto a que traemos artistas que cobran mucho y que no les damos prioridad a los artistas uruapenses. Claro que se está apoyando al talento de Uruapan, pero tenemos que traer también este tipo de eventos precisamente para poder generar lo que anteriormente comentaba y pues eso ayuda a todo. Además, si ustedes se dan cuenta, se han traído espectáculos para todo tipo de género. Entonces yo creo que estamos impulsando la cultura y estamos consolidando Uruapan como una ciudad turística con más eventos y que se pueda generar una derrama económica. Muy importante esto último que comentas de la intención de este ayuntamiento de que Uruapan mediante eventos, mediante actividades culturales, sea vista en otros lugares de la República y visitada gracias a estos eventos turísticos, ¿verdad? Efectivamente, y pues decirte que estamos trabajando de manera firme para cerrar este año. Ya lo había comentado que tenemos garantizado el pago de aguinaldos de las prestaciones de nuestros trabajadores y seguimos construyendo la tierra que nos enorgullece.